Estamos contándoles que en Cuenca, una de las ciudades con mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros, surge una propuesta hotelera distinta, completamente vanguardista y contemporánea, que muestra la cara moderna de la ciudad a través del Hotel Rionet. Sandra Vélez lo visitó, veamos cómo le fue. Una alternativa de hospedaje distinta a la tradicional, con una infraestructura y decoración contemporánea, muestra la cara vanguardista de Cuenca. Servicio de primera y cálida atención son otra razón para elegir Rionet. Nosotros estamos abiertos al público ya, nuestro servicio es un servicio absolutamente de calidad, tenemos la mejor infraestructura, invitamos a todos nuestros turistas que nos visiten, que visiten la hermosa ciudad de Cuenca y que, bueno, estamos acá listos para atenderles y complacer todas las necesidades de nuestros exigentes huéspedes. Cada espacio es perfectamente cuidado con muebles y objetos decorativos fabricados por diseñadores cuencanos. Tenemos una propuesta vanguardista, todos nuestros ambientes son finamente y delicadamente diseñados, estamos con muchísimo cuidado en el tema del confort y del estilo que hemos guardado, hemos cuidado cada detalle, hemos diseñado cada pieza y una particularidad muy importante es que tenemos, todo nuestro proyecto ha sido incursionado por diseñadores y artistas cuencanos. Tenemos muchas tarifas y muchos beneficios promocionales, queremos invitarles a todos a que nos conozcan, a que conozcan Cuenca y, bueno, tenemos un rango muy competitivo de tarifas. Con precios promocionales por apertura, Rionet lo espera para mostrar el otro aspecto de Cuenca.